Sí, ahí vamos a estar. Claro que vamos a estar. Hay seguridad. Ahora sí. Eso. Claro que sí. Vamos. Sí, hasta luego. Buenas tardes. ¿Le vemos el dato ahí, la reunión? Sí, sí, ahí con la reunión. Para traficar y el voto por Morena. ¿Cómo la ves? Claro que sí. ¿Eh? Ahí estamos. ¿Y toda la familia? Muy bien. Ahí nos vemos el dato. Con permiso. Buenas tardes.